Música Logramos llevarnos a todos los puntos que habían, así que muy contentos, muy agradecidos a todo el equipo A Iván Fernández, a Gustavo Pernuzzi, a Cristian, al Polaco, a Marcelo Esteban por los motores En lo que es la carrera teníamos un gran auto, sabíamos que nuestro auto mantiene muy bien el ritmo Y bueno, la idea fue hacer una diferencia al principio y tratar de mantenerla después Y bueno, los pescars, si bien nos complicaron un poco y hacían que dudara a la hora de volver a acelerar por si hay otro pescar Seguimos con la misma estrategia de acelerar en las primeras vueltas y tratar de hacer una diferencia Y eso hizo creo que hacerme correr con tranquilidad, poder ir tranquilo arriba del auto sin exigirlo Venía con un problemita de freno que se bloqueaba adelante y bueno, eso hizo que tuviera que ir un poquito más despacio Pero muy contento, el auto funcionó muy bien, así que vuelvo a felicitar a los chicos y felicitar a todo el equipo Ojalá que sigamos por el mismo camino Pude correrlo a Mauricio toda la carrera, si bien tenía un poquito más, pero bueno, fuimos protagonistas En mi primer podio, así que agradecer también a todos los sponsors, bueno, una carrera difícil Tuvimos buen ritmo, sobre el final, faltando dos vueltas, encontramos barro a la bajada del carrusel Bueno, a Mauricio se le pone un poco acostado, a mí todavía un poco más porque venía bastante colgado tratando de alcanzarlo Pero bueno, por suerte la pudimos manejar y llegar al podio que la verdad que costó mucho, pero se disfrutó también Y largué la final tranquilo y tuve creo que un poco de bastante suerte porque se rompieron dos o tres autos Y bueno, fuimos arrimando Nada, muy contento porque un fin de semana terminaron el podio que no lo teníamos ni en cuenta Y sumamos buenos puntos, agradecido de vuelta con el equipo y con todos los que lo comentaron a mano para poder correr Al final de la carrera la pista se puso bastante difícil y nada, cuando estaba tercero ya era como que estaba resignado Para llegar tercero porque creo que era un buen resultado Agradezco a Mauricio y a Jonito que hicieron una buena carrera Con las largadas de pescar a veces se ponía medio áspero Nos tocamos un poquito pero en conclusión fue un gran fin de semana Así que agradecido con toda mi familia también y que me apoyan mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!